Bienvenidos a este cabidero. El día de hoy conversaremos acerca un poco de los diversos problemas que podemos tener y cómo solucionarlos con respecto a nuestra Venus atrapamoscas. Bienvenidos. Dentro del amplio mundo de las plantas carnívoras se tiene a Dionaria musícola o Venus atrapamoscas como una de las especies más delicadas para cultivar en los aficionados a estas plantas. Para el caso peruana tenemos en cuenta que el promedio de vida de estas plantas es de tres meses. Para nuestro caso el día de hoy tomaremos estas plantas como ejemplo para poder explicar los diversos problemas, una por una. Uno de los primeros problemas que tenemos con el caso de la Venus es la falta de alimentación. Aquí se nota plantas débiles, cloróticas, es más, si lo podemos apreciar, la planta no ha tenido alimento alguno en un cierto tiempo, no ha recibido algún insecto. La recomendación básica para este tipo de problemas es siempre hay que tener en cuenta de que por lo menos una vez al mes o cada 20 días la planta debe recibir algún insecto. Si A por B la casa es demasiado limpia, lo recomendable es colocar una fruta al costado y dejar que se descomponga y van a ver como siempre aparecen algunos insectos. La otra opción es, en caso que veamos que nuestra planta no se ha alimentado de algún insecto en tiempo, es colocar dentro de la trampa algún insecto moribundo. Sí o sí, hay que dejar en claro que tiene que ser moribundo por el tema de que las plantas tienen que sentir el estímulo para que se puedan cerrar y poder emitir las enzimas y a la vez absorber los nutrientes de los insectos. En otros casos hay que diferenciar bastante bien lo que es un tema de deficiencia o problema del ambiente con la planta a el envejecimiento natural de ella. En este caso, por ejemplo, vemos una hoja que ya ha comenzado a necrosarse o secarse debido al proceso natural de envejecimiento de la planta. Ahora, aquí lo recomendable es simplemente dejar que termine de secarse y una vez terminada la hoja seca enterrarla al costado. Es una opción. Ahora, un poco por el tema de estética, también ustedes pueden optar por retirarla, pero en estos casos no hay que preocuparnos. Simplemente es parte del desarrollo normal de la planta. En este caso, lo que tenemos son dos problemas que diferenciar bien. Uno, el envejecimiento natural de la planta, que es lo que vemos en estas hojas necrosadas o secas. Y lo otro, un problema bastante clásico en el tema de las Venus, que es la falta de iluminación. Ello se nota por el verde excesivamente intenso que tiene y por el lugar de cuidado que vemos donde han estado las plantas. A continuación trataremos de dar varios ejemplos en cuanto al tema de iluminación para nuestras plantas. Tomamos en cuenta el primer caso. Un ambiente con excesiva luminosidad para nuestra planta. Los problemas más comunes que tendremos son daños por quemadura de sol y secado rápido del sustrato en el cual se encuentra la planta. Para este segundo caso tenemos un lugar con media sombra, donde la planta se va a encontrar en mejores condiciones. Para este tercer caso, la planta se encuentra por debajo de las condiciones ideales referente a iluminación. Ya se está notando un ambiente ligeramente oscuro. El problema clásico aquí va a ser de que las hojas se van a comenzar a colorear de un verde intenso. Ya en este último caso tenemos un ambiente con muy poca luz. Aquí definitivamente nuestra planta de Venus no va a sobrevivir mucho tiempo. Este es el clásico problema que se da cuando tenemos las plantas cerca a la ventana sin mucha iluminación o en medio de la cocina u otros lugares donde no pueda entrar cómodamente la luz del sol. Continuando con el tema, conversaremos acerca de los sustratos y las macetas que podemos utilizar para nuestra Venus Atrapa Muscles, así como otros detalles. Como primer punto tenemos dos tipos de sustratos ideales para el caso de la Venus. Tenemos lo que le llaman el Sphagnum o musgo blanco, que es lo que tenemos a nuestra mano derecha. Y el sustrato profesional llamado Premix, que es una mezcla de perlita y de turba propiamente dicho. En el caso de la Venus podríamos utilizar cualquiera de los dos elementos. En el caso del musgo hay que estar siempre atento al tema de la humedad y a la formación de hongos y algas en la parte superficial de la maceta. En el caso del Premix, simplemente hay que estar atento al tiempo de riego. En cuanto al tema de las macetas, lo ideal es trabajar con plástico, ya que las macetas de barro o de arcilla tienden a acumular demasiado rápido las sales y estas pueden perjudicar a nuestras plantas carnívoras. Nos despedimos esperando que nuestros pequeños consejos les hayan servido para su cultivo de Venus Atrapa Muscles. No duden en visitarnos en nuestra página de Facebook, así como en nuestro blog. Hasta una nueva oportunidad. ¡Suscríbete al canal!